...siga prestándose. Si vos cumplís, nosotros podemos seguir trabajando para vos. La construcción, motor de la economía. Las obras públicas y privadas se reactivaron en toda la provincia, produciendo un impacto directo en la economía a través de la generación de empleo. Se realizan obras de agua y saneamiento, viviendas, rutas, escuelas, hospitales. También trabajamos en optimizar la infraestructura productiva y turística para potenciar el desarrollo de Salta. Lo hacemos por vos, para que vivas mejor y tengas más oportunidades. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Hoy me toca nuevamente otro gran desafío, mi pueblo de Vallevián. Ustedes son mi fuerza y mi enorme voluntad. Juntos vamos a hacer historia. Sigamos por el camino del trabajo y el compromiso. Con el esfuerzo de todos vamos a cumplir nuestros sueños. Por nuestra sociedad toda. Sigamos construyendo futuro. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros abuelos, por nuestros hermanos originarios, por nuestro gran Chaco. Somos un gran pueblo. Un pueblo que busca la libertad y la dignidad. No bajemos los brazos. Sigamos juntos. Sigamos construyendo futuro. Intendente de General Vallevián, Samuel Gerardo, Vicky Córdoba, 2019-2023. El Club Social y Deportivo Transporte te invita a sus instalaciones a participar de distintas actividades deportivas. Vole, taekwondo, fútbol e integrarte al cuerpo infantil de policía. El Club Social y Deportivo Transporte, apostando a la formación deportiva de la comunidad. Vení, que un amigo vas a encontrar. Para que juntos podamos gritar, ¡Vamos la Academia! La pasión celeste y blanca no deja de latir. Para mayor información, acércate a las instalaciones del Club, en calle 25 de Mayo de Alberti, General Enrique Mosconi. La construcción, motor de la economía. Las obras públicas y privadas se reactivaron en toda la provincia. Hay 116 obras en marcha para optimizar la infraestructura educativa, sanitaria y productiva de la provincia. Ahora, autorizamos el retorno de la actividad con protocolos sanitarios en 272 obras privadas. Lo hacemos por vos, para que vivas mejor y tengas más oportunidades. Gobierno de Salta. Gobierno presente. En Montes, abrimos nuestro local para atención presencial, cumpliendo los protocolos para cuidarnos entre todos. También, podés comprar por WhatsApp para evitar salir de tu casa y te lo entregamos a domicilio. Comunicate con nuestros vendedores a los siguientes números. 3873-510726 672761 411977 411519 Nos cuidemos entre todos. Montes, siempre estás. Saenz entregó 32 móviles a la policía. Se trata de 17 camionetas y 15 motos. Seguridad y salud son políticas de Estado de mi gestión, afirmó. Para el interior de la provincia, porque si reclamo federalismo a nivel nacional, lo mismo tenemos que hacer a nivel provincial. Gasoducto de Anta. Fue acondicionado con obras que benefician a 4.800 vecinos. Salta busca mejorar su conectividad. Es a través de una red de fibra óptica regional. Por este tema, Saenz mantuvo una videoconferencia con sus pares del norte del país. Firma digital. Cámaras de diferentes sectores se suman a su implementación. A nosotros nos facilita y nos optimiza tiempo. Clubes mejorarán su infraestructura deportiva. Más de 50 accederán al programa Clubes en Obra. La inversión es cercana a los 25 millones de pesos. Operativo en redes de cloacas en zona sudoeste de la capital. Aguas del Norte intervino hoy en diferentes barrios para dar respuestas a requerimientos de los vecinos. Más información en www.salta.gov.ar Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Comenzamos informados como todas las noches aquí trayéndole las noticias regionales más importantes. Hay información de último momento. Hace instantes nada más se activó el protocolo en la ciudad. Tenemos que dar la triste noticia, ¿no? De que se han confirmado 5 nuevos casos en nuestra ciudad. Se tratarían de unos gendarmes, pero vamos a estar ampliando la información en instantes nada más para conocer todos los detalles, ¿no? Esto seguramente va a traer novedades y modificaciones en la ciudad. Ya por un lado se habla de que mañana el municipio no trabajaría porque entre una de las personas también involucradas en estos casos positivos, se trataría del chofer de la ambulancia de la ciudad de Tartagal que reside acá en nuestra ciudad de Mosconi. Por ende, también se activa el protocolo para comenzar, por supuesto, a trabajar con los contactos estrechos para también realizar los aislamientos correspondientes y sobre todas las cosas para chequear que no haya contagios también de los nexos epidemiológicos. Así que esta es la novedad. Aparentemente podría ser y tratarse a raíz de provenientes de estos contagios del caso positivo de Salvador Massa, ¿no? Recordemos que era un trabajador de la fuerza también. Así que vamos a estar, por supuesto, buscando todo el informe para conocer los detalles de las palabras autorizadas con algún integrante del COE que nos pueda, que les pueda brindar a ustedes las respuestas. Vamos, por supuesto, a también hablar de todas las noticias. Bueno, estos días que no hemos podido salir... Chicos, cierran la puerta, por favor. Estos días que no hemos podido salir al aire, vamos a contarles, bueno, ya saben ustedes que hemos sufrido inconvenientes técnicos. Nosotros agradecemos la paciencia y sobre todas las cosas, la comprensión. Son cosas ajenas a nuestras voluntades, al trabajo de cada uno de nosotros. Son, bueno, como quien puede decir, un accidente que ha ocurrido, que se ha quemado un aparato y lamentablemente, bueno, esto no nos ha permitido salir al aire por dos días, pero afortunadamente ya se pudo restablecer la conexión y, bueno, la reparación también para poder salir y brindarles toda la información a ustedes. Pero, bueno, vamos a arrancar las noticias como todos los días. Vamos a ver los datos del tiempo, a ver qué nos dice el Servicio Meteorológico en estos momentos en la ciudad y cómo se vienen estos días ya en esta jornada 16 de julio. Bueno, tenemos exactamente 16 grados también para comentarles. Vamos a tener una jornada... unos días lindos se vienen. Después de unos días fríos en la ciudad, se vienen ahora unos días lindos y soleados. La máxima de hoy fue de 23 grados, la mínima de 14 grados. El extendido, ¿qué nos dice el extendido? ¿Cómo vamos a terminar la semana? Mañana viernes, bueno, la máxima será de 28 grados, la mínima será de 15 grados. Este fin de semana aumenta la temperatura, casi temperaturas de verano vamos a tener este fin de semana. Una máxima de 31 grados, una mínima de 16. Día domingo, máxima de 32, mínima de 17. Y la próxima semana arranca también con temperaturas agradables. La máxima de 31, la mínima también de 18 grados para disfrutar estos días soleados. Donde, bueno, aparentemente este mes de julio trae temperaturas muy altas para la época del año en la que estamos, ¿no? Así que, bueno, aprovechar y a disfrutar del sol en la casa. Las efemérides de hoy recordamos y que celebramos un día como hoy allá en el tiempo. Bueno, hoy 16 de julio es el Día del Agente Penitenciario. Este jueves 16 de julio se celebra este día en conmemoración al Día de la Virgen del Carmen, patrona del servicio penitenciario. Fecha establecida en el año 1949 por Roberto Pettinato, quien fuera el director nacional de institutos penales durante el gobierno de Juan Domingo Perón. La función penitenciaria en el contexto de la historia de la humanidad ha transitado desde el mero encierro con el solo fin de castigar hasta el moderno concepto de la reinserción social en la que el agente penitenciario despliega sus capacidades humanas, técnicas y profesionales en diversas funciones que desempeñan. Saludamos entonces a todos los que se desarrollan en esta actividad, todos los que tienen a cargo la difícil tarea de velar por la seguridad penitenciaria, tratamiento y asistencia de las personas siguiendo el efectivo cumplimiento de la ley. Se regocijan y celebran este día al amparo de su patrona, Nuestra Señora del Carmen, rogando para que ilumine su accionar como servidores públicos. Entonces, la efeméride que tenemos en el día de la fecha y vamos a estar compartiendo también hoy imágenes de la celebración, ¿no? Para la Virgen del Carmen que se ha llevado a cabo por las calles de Pichanal y estuvimos ahí también recopilando algunas imágenes para que usted pueda compartir a todos los fieles devotos de la Virgen del Carmen. Vamos a comenzar a mostrarte un poquito de algo de lo que nos ha quedado pendiente y algo de lo que, por supuesto, hemos estado trabajando durante estos días para que este material, todo lo que se hace, consideramos importante, así que vamos a tratar de pasar rápidamente todo el material. Vamos a ir con esta nota que realizó Nicolás, que tiene que ver con esta actividad muy linda que se llevó a cabo con las agrupaciones, también ahí la agrupación 22 de agosto y realizó junto a otras agrupaciones una movida, también un encuentro de merenderos en Misión Tres Cruces y estuvo ahí Nicolás Herrera para ver y compartir las imágenes. Vamos a escuchar la palabra de Claudia Quiroga, la representante, donde nos muestra y nos cuenta acerca de esta actividad. Bueno, nosotros en este momento estamos acá reunidos para ir a favor de Vicentín, porque a través de ellos vamos a lograr la mercadería que necesitamos para nuestros merenderos. ¿Hoy qué se está dando acerca de mate cocido, chocolate? Estamos haciendo un chocolatazo, digamos, para el 9 de julio, sí, popular. Junto con los compañeros de Tartagal, bueno, en Tartagal están haciendo locro, típico del 9 de julio también. Y nosotros nos juntamos acá, los 12 merenderos, para brindarles a cada comunidad chocolate y mate cocido con pan. ¿En este barrio, en qué barrio estamos? Acá, este 17 de agosto. El 17 de agosto hoy se prepara para este súper chocolate, la fecha clave de esta. Sí, la 9 de julio, sí, en la fecha clave. Nos hubiera gustado hacer otra cosa, pero bueno, no se puede por ahí, porque nosotros no recibimos la ayuda de nadie. Lo hacemos todo a pulmón, con la ayuda de nuestros compañeros. Y bueno, y así logramos hacer lo que estamos haciendo ahora. Este, es la segunda oya popular que hacemos de la asociación. ¿A qué hora ya dará inicio ya para que todos los niños vengan, teniendo en cuenta que ya son las 9 de la mañana? Y a partir de las 10, a partir de las 10 de la mañana ya va a estar listo el mate cocido y el chocolate. Bien, ¿algunas vasitas se van a repartir también? Sí, vamos a brindarle pan casero y pan dulce, lo que trajeron los compañeros. Es un lindo gesto para esta fecha, muchísimas gracias doña Claudia. No, de nada, gracias a ustedes. Y ojalá que a través de ustedes el gobierno municipal vea lo que hacemos y nos brinde la ayuda y lo que necesitamos, porque realmente no nos ayuda en nada. Sería buenísimo preguntarle al acercarse al señor Marcial Rodríguez para ver si le puede brindar esos bolsones que llegan casi todos los meses. Nosotros sí nos acercamos a él a preguntarle y muchas veces cuando necesitamos que nos falta leche para el chocolate de los chicos, en los merenderos nuestros, y bueno, lo único que él dice que nos puede dar son 2 kilos de leche y 3 sucoa. Imagínense que con 3 kilos de leche y 2 sucoa no le vamos a hacer chocolate para 200 chicos. ¿Qué es lo que le da solamente para la...? Para el día, digamos. Para el 22 de agosto, que son, en total son... Son los 12 merenderos y estamos movilizando alrededor de 500 compañeros. Que nosotros, los chicos, no van a nuestros merenderos a retirar la merienda, sino que la gente va y les lleva a su domicilio la merienda, para que los chicos no tengan que salir de su casa. Para evitar que la gente salga por esta situación del COVID que está pasando. Nosotros nos acercamos al domicilio y le brindamos la merienda a los chicos, a los chicos, a los ancianos y al discapacitado que necesiten. ¿Están trabajando en conjunto en todos los barrios o...? Nosotros sí tenemos el 20 de febrero. Seguimos mostrando todo el trabajo que realizan los merenderos, que trabajan en esta época de pandemia, que son también muy necesarios, porque, como decimos siempre, el hambre de los chicos no se toma cuarentena y es importante el trabajo que realizan estas agrupaciones y estas personas que, de alguna manera, colaboran y también, ¿no? Llevan un plato de comida, una merienda, un almuerzo, un desayuno, lo que fuera, a estos niños, que algunos de ellos también es la única comida que reciben en el día. Vamos ahora a conocer la otra situación del merendero de los pitufos. Ahí estuvimos dialogando con Antonio Cocha, él es el encargado de este merendero del barrio Martínez Sarabia. ¿Qué es lo que sucede con este merendero? Bueno, él, por supuesto, pide ayuda, cuando en realidad tendría que haber un Estado, ¿no?, que derive y también tenga que proveer a estos lugares que trabajan para el hambre de los chicos, estos módulos, estas ayudas sociales que se reparten en distintos lugares, tienen que focalizarse, sobre todo, en estos sectores, ¿no?, en donde está la mayor necesidad y los chicos con menores recursos. Vamos a escuchar, porque en la siguiente nota, él nos cuenta cómo trabaja el merendero y también pide colaboración. Bueno, antes de todo, saludar a la audiencia. Sí, la idea es muy básica, la necesidad es mucha. Esta ha sido una idea a través de vecinos del barrio que se generó una integración, a donde me llevaron a mí a ser la parte de, por decir, encargado, sino la persona que más o menos le hace la parte estratégica. Y este está avalado por a través de una organización, que es la 22 de agosto, que es una organización a donde en algún momento esta gente que está dentro de la incorporación, que son 40, Dios quiera que sean todos, que tengan la posibilidad, porque la necesidad es amplia, para que tengan un ingreso económico. Lo básico de esto, ¿a qué me lleva a mí a apuntar un poquito esto? Porque en realidad me gusta trabajar con chicos, siempre lo hice, me gusta que el chico tenga el alimento, porque es necesario. Acá hay lugares donde me rodean, que son la parte de un asentamiento y la otra es la parte de las comunidades aborígenes. O sea, es una parte a donde intentamos hacer una integración, más allá del protocolo que hay que cumplir ahora con el nuevo sistema que tenemos. Hay que ir adaptándose al sistema, porque esa es la realidad. Y son muy básicos. Esto es a través, como dije, de vecinos, de gente que tiene una leve esperanza de tener un ingreso económico, y más allá va poniendo su granito de arena, que es poner todos los días el azúcar, lo que significa el arroz. Es una merienda que se hace tres veces a la semana, a donde el mismo grupito, porque están divididos en tres grupos, idea la merienda, pero la merienda es necesaria que vaya bien, porque se le está dando alimentación a los chicos. ¿Hace cuándo inició este rendero, don Antonio? El 26 del mes pasado, de junio, ya está entrando a su tercera semana de que se está dando, se da tres veces a la semana. Como te digo, es muy básico. Lo bueno de esto, por decir que cada vecino aporta un granito de arena para generar a 85 chicos que se está dando acá. Son tanto así de los asentamientos, como de la comunidad, y como del barrio mismo. El barrio donde está insertado es el barrio Martín Sarabia. ¿De cuántos niños aproximadamente estamos hablando? 85 chicos estoy. ¿Son 85? Sí, se le toma una asistencia, y el chiquito que no tiene la posibilidad de venir, intentamos llevárselo al alimento. O sea, sí o sí, la idea es que el chiquito tenga, reciba el alimento, y nos estamos extendiendo un poquito más en el sentido de los pibitos que tienen un problemito de discapacidad, y un abuelito que también le ayudamos, le acercamos a estas cosas. O sea, la idea es integración más que todo. Como dije hace rato, más allá de que haya una necesidad económica a través de esto. Yo supongo que esta organización nos va a llevar a que tengamos por lo menos el porcentaje que actualmente se está cumpliendo dentro del cronograma. Hay un sistema donde a mí me dicen 40, 40, y bueno, esa es la idea, lo básico. Son cosas muy básicas que nosotros estamos implementando acá dentro del barrio. Muchas gracias don Antonio, y ya sabe, las cámaras de informados estarán para darle continuidad a esto, y esperemos que llegue a un buen puerto, y felicitarlo de parte de todo el equipo, y bueno, deseable de que esto se siga contagiando a más personas que puedan hacer lo que se está haciendo en este lugar. Sí, agradecido, de verdad agradecido de que hayas venido en busca de estas cosas lindas. Se ve que tenés una idea solidaria, con ganas de llevar tu cámara y mostrar que ahí es necesario. Yo para esto, yo no soy el Estado, los mismos vecinos de acá no son el Estado. Sabemos que tenemos un Estado presente. Espero que este Estado, una vez que vea esta nota, venga y hable con algún vecino. No es necesario que hable conmigo, que el Estado se ponga, porque acá hay chicos, hay necesidades. Y te agradezco, de verdad, te agradezco, y todas las veces que tengas la posibilidad de venir, no hay ningún problema. Mi casa está abierta, este es lo que trato de brindar. Don Antonio, por último, si hay vecinos o personas ajenas a este barrio que quieran colaborar, ¿a dónde pueden traer los alimentos? Y sería lo necesario, sería acá. O sea, la parte física, el lugar físico es acá, a donde todo se está destinando, a donde todo se está generando. Ahora se hizo, por a través de la organización, se hizo una rifa contributiva, se llama. Es una rifa que tiene una devolución de premios a la persona que quiera colaborar con el alimento que es necesario para hacer la merienda. O sea, hay siete premios que se generaron por a través de los distintos merenderos. Y bueno, estamos intentando de que... Lo bueno de esto es que sí se está sumando, porque le estamos haciendo una devolución. Yo soy de esa idea de que el que da tiene que tener una gratificación. Y bueno, esa es la idea. Son sumas de voluntad, además de todo. Como te dije al principio, las ganas uno las tiene, las tenemos todos los que estamos integrando a este. Por algo se está haciendo, por algo está llevando. Tiene un proceso. El proceso va a ir generando cositas ahí. Bienvenido sea que sea suma de voluntad, gente que quiera colaborarnos, colaboren. A mí me conocen. Soy una persona que siempre intenté patear un poquito más allá al tabero, como se dice. Bueno, pero ya mis teléfonos, ya tuvo la posibilidad de sonar, que me quieren colaborar. Y bueno, bienvenido sea. Don Antonio, otra de las cosas. Hoy se hizo el merendero aquí. Recién estaba viendo una movilización de chicos y lo estaba viendo usted. ¿A dónde se estaba yendo? Y nos estamos yendo a Tres Cruces. Se hace una convocatoria por otra vez todos los merenderos. Eso se hace casi... Yo no soy, digamos, el encargado que genera este tipo de... Como es bueno, pero nosotros vamos de acuerdo a lo que se va generando. Ahora nos estamos yendo todos por una sola razón de protocolo. Tampoco no nos podemos romper este sistema que hoy en día nos tiene actualizado. Lo que sí es necesario es que hoy en día nos estamos yendo a hacer una merienda para la gente cercana a donde vamos. Está insertado. Nos vamos a los Tres Cruces. No vamos a cortar ruta, nada de eso. Vamos solamente a hacer un acto de presencia para que alguien del Estado nos mire y diga, bueno, es necesario ayudar esta agrupación porque lo están haciendo pura y exclusivamente para los niños. Vamos a compartir la primer pausa. Tenemos mucha información para llevarles a ustedes. Muchas preguntas acerca de la situación epidemiológica de la ciudad. Así que ahora sí, después de la pausa vamos a entrar en diálogo con los integrantes de la COE para aclarar todas estas cuestiones. Pausa y ya regresamos. Pausa y ya regresamos. Pausa y ya regresamos. Llegó el 74º Bingo del Lobo y trae para vos 7.500.000 pesos en efectivo a repartir. Además, hay premios extras con el número de cartón. Conseguí tu cartón a solo 600 pesos. Sortea el 19 de julio a las 17 horas. Transmitido por radio y televisado por Canal 7 de Jujuy. Dale, apurate. El bingo de los jujeños. Se acerca esa fecha tan especial en tu vida. Tus bodas serán muy pronto. Porque tus 15 años ocurren solo una vez y querés que ese pequeño tic-tac sea un momento para siempre. Mancer Producciones te brinda el servicio de sonido, iluminación, maestro de ceremonia y animación. Nos encargamos de que tu fiesta sea única. Profesionalismo y calidad. Mándanos tu WhatsApp al 3873-33-2507. Respondemos a la brevedad. Mancer Producciones. Entre todos, tenemos que apoyarnos para afrontar la difícil situación que estamos viviendo. Por eso, los días jueves y viernes en Abastecedoras de Carnes M&M pondremos al costo los siguientes cortes. Ternero especial, paleta, cuadrada, bola de lomo y picana a 350 pesos. Carne molida a 180 pesos. Suprema a 160 pesos. Vaca especial, sobaco, que perí, 240 pesos. Costilla, aguja, 200 pesos. Hamburguesa, 180 pesos. Pulpa peseto, 380 pesos. Paleta de cerdo, a 200 pesos. En Tartagal estamos en Calle España, 150. Como también en Avenida Alberdi y Coronel Bid. Además, en San Martín, frente del mercado. En general, Enrique Mosconi, Avenida San Martín, a media cuadra de la plaza. Aprovechadas ofertas de Abastecedoras de Carnes M&M. Apoyando a clientes y amigos. Atención señor, señora. Llegó un alivio para su bolsillo. Imagínate. Despensa Víctor. Donde encontrarás bebidas, comestibles en general, productos de limpieza y más de lo que buscas en La Esquina de la Economía. Recibimos todas las tarjetas. Crédito, débito, social y alimentar. En Barrio San Francisco, Manzana C, Casa 6. Despensa Víctor. Escucha las ofertas semanales. Y baila el nido. Los canales del cable no tienen subsidios del Estado. Los trabajadores del cable salen a la calle para que vos puedas quedarte en casa. Tu abono mensual es importante para que el servicio siga prestándose. Si vos cumplís, nosotros podemos seguir trabajando para vos. Vamos a compartir primero, antes de entablar la comunicación telefónica, esta nota de Tardagalli. Tiene que ver con los trabajadores de eventos porque ellos van a realizar una actividad donde, bueno, de alguna manera poner en práctica lo que ellos saben hacer, lo que tanto les gusta hacer y también, ¿no?, poder recaudar algo en esta época que ellos no están con trabajo. Estamos hablando de los trabajadores de eventos DJ. Bueno, un grupo de ellos, porque son muchos, son como 70. Bueno, en esta oportunidad se va a llevar a cabo una actividad virtual previa al Día del Amigo, así que vamos a conocer los detalles de la voz del DJ Popito, de esta actividad festejo virtual también, donde piden que ustedes también participen y colaboren. Estamos tratando de, bueno, para este fin de semana, bueno, el Día del Amigo, como quieren aprovechar la previa del Día del Amigo, se está organizando una movida, bueno, que agradecemos a la gente de Canal 12, bueno, que nos ha seguido el espacio, junto con la gente de Viotar también, que bueno, también está ahí. Y bueno, vamos a molestar a los Juancitos también, a veces nos puede dar una mano, ya que hay muchos medios que nos están ayudando con esta movida. Popito, esta movida va a ser televisada únicamente, no va a ocupar un lugar, digo, al aire libre y demás, ¿no? ¿Se va a cuidar este distanciamiento social que tenemos? Por supuesto que sí, o sea, con todo el sumo cuidado, todo el sumo cuidado, o sea, el distanciamiento se va a cumplir con todas las normas de seguridad, barrijo, alcohol en gel, va a haber gente en la puerta que va a estar trabajando adentro del estudio, solamente 4 a 5 personas, nada más como máximo. ¿Sí? Bueno, respecto a este evento, ¿tiene nombre a partir de qué hora va a empezar la transmisión para que la gente lo siga? El evento en sí está pactado para las 13 horas, domingo 13 horas, domingo 19 de julio a las 13 horas, de 13 a 18 sería. Comentanos un poquito del evento, qué es lo que nos vamos a encontrar a través de la televisión. Y bueno, hay mucha gente que se prendió a la movida, la verdad que esto empezó haciendo algo chiquitito, y después, bueno, se fueron integrando artistas, bueno, hay muchas personas que también nos están ayudando, desinteresadamente, que van, están aportando su colaboración, ya sea con cosas como tartas, tortas, comida. Completo, va a haber sorteos y demás. Completo, hay algunos artistas también que se sumaron, así que bueno, agradezco mucho a los artistas también que se suman a esta locura también, ¿no? Bueno, ¿tiene alguna finalidad en beneficio, sí, a este sector que se armó hace poco, este grupo que nuclea justamente a artistas, trabajadores de eventos, DJ y demás? Bueno, lo primero principal, o sea, se trata de tratar de recordar un poco de fondos, sabemos muy bien, o sea, está más que claro que el rubro de lo que es evento, lo que sea boliche, somos los últimos que vamos a volver a laburar en sí, así que bueno, en sí la idea es tratar de juntar fondos, vamos a poner un CBU, vamos a estar ahí, hay mucha gente que también ya nos ha brindado un poco de ayuda económica, hay mucha gente que también por ahí te dice, en la calle te para y te dice, bueno, en lo que pueda te ayudo o ayudo a la gente, así que bueno, agradecido por todo eso, ¿no? Volvé a invitar a la gente que esté prendido entonces a las transmisiones de estos medios que vos nos comentabas, Popito. Bueno, la invitación es para este domingo, este domingo a partir de las 13 horas, vamos a estar ahí por la pantalla de Canal 12, así que bueno, le invitamos a todos los amigos, a los que se quieran sumar, es un programa para toda la familia, así que bueno, va a estar muy divertido, va a estar muy divertido y atención porque va a haber muchos sorteos. No, gracias a ustedes y bueno, como siempre, gracias por estar ahí al pie de cañón. Bien, bueno, ahora sí estamos ya en contacto telefónico para hablar con uno también de los integrantes del COE para conocer los detalles de esta situación en general, Enrique Mosconi, porque la gente la verdad que se ha comenzado a comunicar, todos quieren saber qué es lo que pasa, cuántos son, de dónde son, y hay mucha gente preocupada también y asustada, ¿no? ¿Cómo, Huguito? Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, ahora sí, lo vamos a presentar, lo vamos a saludar al presidente del Consejo, al señor Diego Alcoba, que nos ha atendido para poder brindar estos detalles. ¿Qué tal? Muy buenas noches, concejal, acá estamos en informados. Buenas noches, María, buenas tardes a todos, televisor. Bueno, confirmarnos entonces estos nuevos positivos en la ciudad. Cuéntenos, por favor, cuál es la situación epidemiológica en estos momentos. En estos momentos, mire, estamos llegando nosotros al hospital para ya intervenirnos bien, si bien estamos, como tenemos la reina impactada con los dos municipios, el Tartar y Mosconi, para ver el tema de la comunicación entre municipio y municipio, pero justo nos vemos con esta noticia, y bueno, y esto como es que es tan dinámico, así que nos llegó la noticia que eran, en primera instancia eran tres, tres positivos, y con el tomar de las horas, bueno, ya son dos casos más, y en total serían cinco hasta el momento. Si bien, en cierto, la página de la oficina de Salta, solo arroja tres positivos en el departamento de San Martín, ¿no? Se tratarían de los casos estrechos, digamos, que tuvieron con el turno de casos positivos del personal de la fuerza, ¿no? Bien, o sea que podemos decir que son. Personal de la fuerza, hablamos de dos que son de la ciudad de Tartagal, pero trabajan en Mosconi. Después uno que trabaja en Tartagal, pero es de Mosconi, ahí son tres. El cuarto, que sería de Vespucio, que también trabaja en la fuerza. Que también trabaja en la fuerza. Y el quinto sería el personal de la salud, digamos que es un chofer de ambulancia, que trabaja en Tartagal, pero vive en Mosconi. O sea que, a ver, disculpe esta suma, ¿no? Que estamos haciendo en vivo en estos momentos. Uno es de Vespucio de la fuerza. Uno es un vecino del 13 de diciembre. Exactamente, bueno, que es el personal de un vecino de Mosconi, que tuvo bailado, creo, que fue al retén, pues, días anteriores, o un cuadro febril, que sería un paciente, que sería otro paciente que estaba... O sea, había dos casos ya, que hay lado, que era sospechoso, que estaba en la sala de COVID en el hospital de Mosconi, ¿no? Bien. Uno es parte de la fuerza, que, bueno, que estaba sintomático, que tuvo un cuadro febril, entonces por eso se lo decidió trasladar la COVID en el hospital, ¿no? Sería un policía, un personal también desde la fuerza, que es de Vespucio, que vive en Vespucio, que también es del mismo grupo, del primer caso, que es el opositivo de la fuerza, ¿no? Claro, del desalado de Masa. Que había uno que, exactamente, que estaban trasladando en frontera. Bien. Por otro lado, faltaba determinar el origen de uno de ellos, este, concejal. Exactamente, es el origen del señor que trabaja, que es de Vespucio de Vespucio, ¿no? Tampagando con el que vivimos con él, se trata de traveser, en estos momentos seguramente tras la trazabilidad de Vespucio de Vespucio, ¿no? Esto fue de la Vespucio. Bien. Bien, concejal, por otro lado, lo llamativo y lo que también dialogábamos es acerca de cómo se descubre este quinto caso, que se sometió a un hisopado, no fue por contacto estrecho, sino por un sorteo que se habría realizado en el hospital para un hisopado. Claro, el cobertador tiene esta poderidad, bueno, yo también hace rato me enteré, donde ellos hacen sorteos de personal que está trabajando en riesgo, digamos, del hospital, y, este, para hacer el hisopado, ¿no? Justamente ya habían hecho siete sorteos, habían perdido los negativos, y, bueno, justamente se dio cuenta de vecino que es chofer de la ambulancia, que le hicieron un salido sorteado, para el hisopado, le hicieron un video positivo. Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a proceder? Porque estamos hablando de un número importante de personas, cinco positivos, que seguramente esto va a activar el protocolo a todos los nexos, a todos los contactos estrechos, ¿no? ¿Se ha previsto cómo se va a proceder ante esta situación ya? Ya, ya, este, lo hemos tomado de cabo, o sea, de parte del municipio, que hay un personal que es contacto estrecho, digamos, con el video positivo, del personal de la salud, que ya se lo está ayudando hasta el momento, y se está mañana dando a suelto, digamos, el personal del municipio, que estuvo en contacto con ellos, o sea, para determinar los contactos directos que tienen. Claro, estaríamos hablando de la esposa del, este, del chofer, ¿no?, que trabaja también en el municipio. Exactamente, la esposa del chofer que trabaja en el municipio de Mosconio. Por otro lado, ¿usted tiene conocimiento acerca de la disponibilidad que tiene el hospital y los recursos para realizar hisopados? Porque podemos hablar entre un aproximado mínimo, ¿no?, de diez personas de contacto estrecho por cada uno, teniendo en cuenta la familia y el trabajo de cada uno. Ah, diez. Sí, eso sí, eso lo maneja ya el gerente del hospital. Y bien, es cierto, este, hacen los hisopados y los resultados se los manda a Salta, ¿no?, hacen la análisis allá y, bueno, ya con 24 horas ya tenemos resultados, ¿no? Y que, es cierto, bueno, también está de acotar que hay un gran número de hisopados que se está haciendo en toda la provincia, ¿no? Claro. Por eso también la demora, también, en cuanto a los resultados. Bien, concejal, por otro lado, ¿en qué va a cambiar y va a modificar la situación de la ciudad y de las medidas que ya se tenían previstas? ¿Esto va a modificar? ¿Van a haber nuevas resoluciones, nuevas disposiciones? ¿Algún tipo de cambio que se pueda anticipar? Hasta el momento seguimos con la misma disposición. Bueno, el aislamiento, la distancia social que tenemos que tener y preventiva, el cuidado de cada uno, la higiene que tenemos que tener al salir a la calle, volver a la casa, los cuidados que cada uno tiene que tener, ¿no? Si bien estamos tratando de flexibilizar el tránsito entre Tartagal y Mosconi, pero bueno, debido a esto, yo creo que daré un paso atrás con este tema. Claro, la idea inicial de la reunión era esto, tratar de que puedan volver a circular libremente los ciudadanos de Tartagal y Mosconi, y bueno, ahora esto realmente va a quedar truncado, se va a tener que volver a postergar a raíz de estas últimas novedades. Ah, sí, esto se posterga, bueno, desde mañana tenemos otra reunión ya con dos intendentes, bueno, y personal de Tartagal para ya determinar que las medidas que vamos a tomar ya caen en mano. Claro, me imagino que, bueno, con respecto a la circulación y al tema comercial, también esto podría modificarse? Sí, yo creo que sí, 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 se podría modificar esto, debido a la cantidad de casos que tenemos positivos acá, ¿no? Claro, para ir determinando, digamos, los contactos estrechos y esto que ya sabemos, ¿no? Que mientras no circulamos, el virus no circula, ¿no? Y tratar de contener la situación. Tal cual usted lo dice María, así como usted lo refleja, hay que mantener la distancia, y bueno, sobre todo ahora con estos nuevos casos, bueno, tratar de no salir hasta que tracemos todos los deberes. Si bien es cierto, el personal de la fuerza ya estaba aislado, ¿no? En su casa, ¿no? O sea, venía ya con aislamiento a partir de la información del primer caso positivo, ¿no? Sí, pero ese es el... Sí, en el caso del chofer de la ambulancia, que no estaba aislado, porque era al azar, digamos, el sorteo de este momento. Claro, el tema es ese, ¿no? Porque si bien había un aislado de los cinco, los otros cuatro no estaban cumpliendo un aislamiento. No, no, estaban cumpliendo un aislamiento, pero en su domicilio. Ajá, los de la fuerza, solamente el chofer no estaba cumpliendo un aislamiento. Solamente el chofer no estaba cumpliendo el aislamiento, porque bueno, como le digo, era un sorteo al azar que salió él justamente, y bueno, por eso es que no estaba cumpliendo con aislamiento, él no, pero el personal de la fuerza sí estaba cumpliendo el aislamiento. Bien, perfecto. Bueno, ¿se prevé alguna reunión del COE para tomar medidas? Sí, mañana creo que la primera hora hay que ir en la reunión del COE ya, y eso lo vamos a hacer durante el día en esta hora que viene ya, para ver cómo estamos cerca del hospital, para tener una reunión con el gerente de las pruebas, para ir utilizando bien y cada medida que vamos a tomar en relación de salud y todo eso. Perfecto, concejal, muchas gracias. La verdad, la gente se ha alarmado, se ha alertado ante esta información, los ciudadanos, porque bueno, todos preguntan quién es, de qué barrio es, porque sabemos que hay mucha gente que tampoco ha cumplido esto de respetar el quedarse en casa, y ha seguido circulando, entonces cabe la posibilidad de un contacto estrecho con cualquiera de los vecinos, ¿no? Así que seguramente esto les espera una tarea bastante compleja al sector de epidemiología para determinar estos nexos, estos contactos, y sobre todas las cosas también, ¿no?, para hacer cumplir este aislamiento hasta obtener los resultados correspondientes. Así es, Anayet, el corretero dice, va a ser un duro trabajo de epidemiología para realizar la transibilidad de este caso positivo, ¿no? Si bien es cierto, el único caso que no tenemos bien la transibilidad y el origen de la inspección es justamente de interferir en la ambulancia. Perfecto. Entonces mañana la municipalidad no va a estar brindando el servicio para que la gente, si tiene que hacer algo, no lo haya. No, no, mañana la municipalidad no va a estar brindando el servicio en la renta, ni en lo que es el CERN, ni en todo ese sector, pero sí, lo esencial, digamos, es que la recreación de residuos, de un grado de limpieza, todo eso sí. ¿Servicios públicos va a trabajar normalmente? Servicios públicos normalmente, a excepción de lo que es renta y demás despachos, lo que comprende la parte de supranque, donde se desemboliza este persona feminino, que contacto estrecho para el caso positivo. Perfecto. Por ahí, las personas que conozcan la identidad de estos positivos y hayan tenido algún contacto estrecho, ¿van a habilitar alguna línea telefónica para comunicarse o tienen que acercarse, llamar al 911? Tienen que llamar al 911 y acercarse ya a lo que es la parte del hospital, hay pedagogía que está en parte de Serial AVI, ella le va a saber informar muy bien sobre esto, pero si bien es cierto, los contactos estrechos son la primera parte de la familia que tuvo el contacto estrecho con el caso positivo, ¿no? Perfecto. Hay que considerar... Y después de la segunda línea, digamos, de los contactos de ellos con la segunda línea que tuvo la familia con vecinos y demás. Muy bien. Bueno, concejal, le agradecemos el tiempo. Bueno, usted está a punto de ingresar a la reunión y a conocer más detalles de estas novedades. La sala de COVID del hospital se encuentra entonces en estos momentos con cuatro nuevos positivos. Ah, sí, y estamos trayendo creo que el quinto positivo por acá para ir a los imágenes, nosotros contamos con Chicama en lo que es lo que tenemos hoy, ¿no? En la sala de COVID. En la sala de COVID. Muy bien. Muchísimas gracias, concejal. Vamos a estar atentos ante cualquier novedad y, bueno, como siempre, ¿no?, a pedirle a la gente que se quede en casa y también ustedes que están constantemente también en las reuniones y en los distintos sectores de la ciudad a mantener las condiciones de prevención. Exactamente. A usar el tapabocas, a mantener siempre al alcohol gel, al cojo, o lo que usted se padece, la deshidratación, que es primordial en estos casos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, concejal. Muchísimas gracias, Darío. Sí, buenas noches a todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a estar acá entonces atentos. Estas son las novedades respecto a los 5 nuevos casos de la ciudad de Mosconi. Hablamos de, bueno, lo decía claramente, ¿no?, el presidente del consejo. Uno de ellos tenía que ver con un contacto directo con el positivo de Salvador Maza, otro perteneciente al barrio 13 de Diciembre, dos pertenecientes también de Tartagal, pero que trabajan acá en la ciudad de Mosconi. Y el quinto sería un chofer de la ambulancia del hospital de Tartagal, que vive acá en la localidad de Mosconi. Bueno, a raíz de este contacto estrecho de su esposa, el municipio mañana no brindará atención al público en lo que tiene que ver en rentas. Lo único que va a trabajar desde el municipio es servicios de obras de los servicios públicos, ¿no? Así que, bueno, una lamentable noticia. Bueno, recordemos que uno de ellos ha sido este personal que se ha acercado con síntomas de fiebre al retén a solicitar la activación del protocolo. Ha sido voluntario y este ha sido el resultado del hisopado. Lo llamativo acá que me genera mucha intriga y también un poco de sorpresa es esto de que el hospital de Tartagal les realiza hisopados por sorteos al personal del hospital. O sea, se sortean hisopados a estas personas que son una de las líneas de primer riesgo de contagio para ver cuál de ellos puede tener. Recordemos que estos han sido también asintomáticos. La mayoría de los casos, excepción de uno que presentó síntomas de fiebre y se acercó voluntariamente. Los otros estaban en aislamiento por contacto a este primer caso positivo de Salvador Maza y el quinto sorprendentemente fue positivo descubierto por un sorteo porque se ganó un hisopado en el hospital al personal que le realizan por sorteo un control, un chequeo. Esto es gravísimo porque cómo puede ser que es gente que esté en salud realizando contacto estrecho con muchísimas personas que a diario utilizan el servicio del hospital tengan que depender de un sorteo para saber si pueden tener COVID y si pueden contagiar o no. ¿Cómo? Estamos hablando de salud y de un hospital. Si el propio personal de salud no cuenta con los hisopados, si el hospital no cuenta con los hisopados para el personal ¿esto qué nos quiere decir? ¿Que ni siquiera hay hisopados para los contactos estrechos y para toda la gente que se acerca a pedir un chequeo? Esto realmente es gravísimo. Seguramente el hospital va a tener que dar explicaciones sobre esto porque no podemos decir que el personal del hospital se realiza un hisopado por sorteo ¿no? Y miren los resultados. Un positivo. Y ahora ¿cuántos contactos estrechos habrá tenido este señor? Que si no fuera por el sorteo no nos enteramos. Esto podemos hablar a las claras del peligro que es esto ¿no? Y de la precaución y de la importancia que es lo que siempre les decimos no circular y quedarse en casa. Esto que todos creían que no iba a llegar, que no iba a circular. Porque si bien en Tartagal se oculta la información, solamente nos dicen que tenemos más de 300 hisopados. Qué casualidad ¿no? Que desde el sexto positivo no hayamos tenido más positivos. Es mucha casualidad que se hayan realizado 300 hisopados y no haya aparecido ningún positivo más. Y que nos enteremos por Mosconi que en Tartagal hay también otros. Porque esto es lamentable ¿no? Porque de acá de Mosconi ¿de cuántos hisopados se realizaron? La semana pasada nos decía el gerente del hospital que habían siete hisopados. Que se habían realizado siete hisopados. Y hoy estamos hablando de cinco positivos. Esto realmente da a las claras que esto es de fácil contagio y lamentablemente es muy sospechoso ¿no? Que en Tartagal hayamos tenido seis positivos y nadie se haya contagiado. Y acá que ni siquiera teníamos positivos y solamente teníamos contactos de estrecho siete hisopados. Resulten cuatro positivos por contactos de estrecho y uno por sorpresa de Tartagal. Esto da la clara ¿no? La falta de claridad que hay también con respecto a la información en cuanto a COVID y sobre todo en la ciudad de Tartagal. Que lamentablemente yo no sé cuál es el objetivo de ocultar estos datos. Porque la verdad que esto tiene que servir para que la gente tome conciencia. Vamos a compartir una pausa chicos. Ya al regresar vamos a tratar de meter un poco más de material local y de todas las notas que ha estado realizando tanto Nicolás en Mosconi como la que hemos podido recopilar de Tartagal. Y tenemos un video que también va a ser importante. ¿Por qué? Porque es un video de una fiesta que ha sido viral en las redes. Esta fiesta que se ha llevado a cabo en Salvador Maza. Con la actuación de una banda con 160 invitados. Y hablamos de que acá los positivos que tenemos en Mosconi vienen desde contactos estrechos con Salvador Maza ¿no? A tener en cuenta porque es muy importante también. Pausa y ya regresamos. Maza. 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 ¡A repartir! Además, hay premios extras con el número de cartón. Conseguí tu cartón a solo 600 pesos. Sortea el 19 de julio a las 17 horas. Transmitido por radio y televisado por Canal 7 de Jujuy. ¡Dale, apurate! ¡El bingo de los jujeños! Se acerca esa fecha tan especial en tu vida. Tus bodas serán muy pronto. Porque tus 15 años ocurren solo una vez y querés que ese pequeño tic-tac sea un momento para siempre. Manser Producciones te brinda el servicio de Sonido, iluminación, maestro de ceremonia y animación. Nos encargamos de que tu fiesta sea única. Profesionalismo y calidad. Mándanos tu WhatsApp al 3873-332507. Respondemos a la brevedad. Manser Producciones. Entre todos, tenemos que apoyarnos para afrontar la difícil situación que estamos viviendo. Por eso, los días jueves y viernes, en Abastecedoras de Carnes M&M, pondremos al costo los siguientes cortes. Ternero Especial, Paleta, Cuadrada, Bola de Lomo y Picana a 350 pesos. Carne Molida a 180 pesos. Suprema a 160 pesos. Vaca Especial, Sobaco, Keperí, 240 pesos. Costilla, Aguja, 200 pesos. Hamburguesa, 180 pesos. Pulpa Peseto, 380 pesos. Paleta de Cerdo a 200 pesos. En Tartagal, estamos en Calle España 150. Como también en Avenida El Verde y Cornelvide. Además, en San Martín, frente del mercado. En general, Enrique Mosconi, Avenida San Martín, a media cuadra de la plaza. Aprovecha las ofertas de Abastecedoras de Carnes M&M. Apoyando a clientes y amigos. Atención, señor, señora. Llegó un alivio para su bolsillo. Imagínate. Despensa Víctor. Donde encontrarás bebidas, comestibles en general, productos de limpieza y más de lo que buscas en la esquina de la economía. Recibimos todas las tarjetas. Crédito, débito, social y alimentar. En Barrio San Francisco, Manzana C, Casa 6. Despensa Víctor. Escucha las ofertas semanales. Y baila el amigo. Los canales del cable no tienen subsidios del Estado. Los trabajadores del cable salen a la calle para que vos puedas quedarte en casa. Tu abono mensual es importante para que el servicio siga prestándose. Si vos cumplís, nosotros podemos seguir trabajando para vos. Bien, estamos de vuelta ya en este tercer bloque. Creo que, bueno, la gente está realmente preocupada, sobre todo, por esta persona que trabaja en el municipio, precisamente en la mesa de entrada, que es familiar directo, ¿no? De uno de los positivos recién confirmados. Y, bueno, la gente está en la mesa de contacto estrecho y hay una segunda línea. Y se va a priorizar, primero, realizarle los estudios de los hisopados a la primera línea, a los contactos más directos y más estrechos de los positivos. Y hay mucha gente que ya también está preocupada porque dice que esta persona de acá mantiene constantemente contacto. Que tampoco lo consideran justo que el asueto sea solamente para el administrativo porque esta persona mantiene contacto con otros sectores del municipio. Esto no hay que apresurarse, hay que tomarlo con calma porque no podemos tratarla como un positivo ya a ella. Han habido muchas situaciones en que ha dado, por ejemplo, el doctor de Tartagal, que fue positivo, que se encuentra en Salta. Todos los familiares han dado negativo. Así que tratemos de mantener la calma y esperar a ver qué pasan con los estudios. Y, por otro lado, también, si ustedes consideran importante o urgente, como decía, ¿no? El concejal deben comunicarse para pedir un chequeo, pero se va a priorizar a la primera línea de contagio. Así que tratemos de tomarlo con calma sobre todas las cosas. Vamos a compartir la nota a continuación de este video viral en Salvador Maza. Y también tiene que ver con esto del COVID porque sabemos que están todos los eventos suspendidos y postergados. Y sobre todo, como lo anunciábamos hace rato, ¿no? Lo que tiene que ver con eventos sociales, festejos, cumpleaños. Ahí está. Vamos a escuchar un poquito, Huguito, y después lo vamos a volver a retransmitir. Así les doy más detalles de este video. Estamos acá para agradecer. Para agradecer a la vida, a la salud, a la salud, a agradecer sobre todo a Dios, a Dios, a mi hermano, que vino de Salta, con San Cristian, a todos los hijos, a todos los hijos, a todos los hijos. Poco, pero bueno. Bueno, gracias. Gracias por estar. Bueno, vamos a empezar nosotros con nuestro show, obviamente. Bien, ahí estamos viendo estas imágenes. Y les vamos a comentar de qué se tratan estas imágenes, que las compartimos mientras les cuento. Bueno, ahí lo que podemos ver, esto que están ustedes viendo en pantalla y que acabábamos de escuchar hace instante, se trata de un cumpleaños que realizó una conocida comerciante del rubro de panadería de Salvador Maza. ¿Y de qué trata? Miren, hay un festejo con 160 invitados. ¿Esto se puede? No. Por supuesto que no se puede. Y como les decía, a pesar de las restricciones, del temor generalizado que se vive en la localidad fronteriza de Salvador Maza, donde el fin de semana se confirmaron 5 casos positivos de COVID y dicho sea de paso, acabamos de confirmar acá en nuestra localidad nuevos casos positivos del contacto de este positivo de Salvador Maza. Debieron ser aislados 15 gendarmes y 9 policías que estuvieron en contacto con los casos positivos de esta conocida comerciante de la localidad fronteriza dedicada al rubro de panadería, organizó un cumpleaños en su finca ubicada a la salida sur de la localidad conocida como Barrio Arenales, sobre la Ruta Nacional 34. Según trascendió también cuando el intendente de la localidad, Rubén Méndez, fue advertido del hecho, llamó a la dependencia policial y como la fiesta continuaba sin ningún inconveniente, cerca de las 3 de la mañana se comunicó con el jefe de la unidad regional, el comisario Mayor Armella, para pedirle que intervenga en el hecho que podía propiciar los contagios se disparen. Según se conoció también, los policías enviados en la patrulla para ordenar que el cumpleaños se termine, informaron a sus superiores que no encontraron la finca, a pesar de que desde la ruta se veía el despliegue de vehículos, luces y música, ¿no? En el lugar también trabajó una empresa de sonidos, de iluminación, que no se puede determinar aún si son de Salvador Maza o fueron contratados en Yacuiva y también actuaron ahí, como pueden ver, los chicos de Alma Chaqueña en este cumpleaños, ¿no? El video da a las claras la irresponsabilidad de quienes no cuidan su propia salud, sino también ponen en riesgo la salud de otros, ¿no? Seguramente esto tiene que tener una relevancia porque la ley tiene que ser pareja y rigurosa para todos. Cuando decimos no se pueden realizar eventos, decimos nadie puede realizar eventos, nadie puede festejar cumpleaños, lo único que se ha llegado a conseguir en esta época de pandemia son encuentros con 10 personas, manteniendo las distancias, con las medidas de bioseguridad y vemos cosas como estas que realmente molestan porque es lo que decimos, a veces pecan algunos, como decimos, los pecadores y pagan los justos, ¿no? Lamentablemente la irresponsabilidad de algunos termina perjudicando a otros que realmente sí hacen las cosas bien, que sí tienen interés en cuidarse y en cuidar al otro y esto seguramente tendrán que tomar intervención para sancionar a estas personas que no han cumplido tanto como con el protocolo, con el DNU y con las disposiciones correspondientes. Ahí están las pruebas, encima lo peor que ha sido viral en todas las redes, esto no puede ni siquiera decir que ha sido algo, que alguien lo ha filtrado porque ha sido público en las redes sociales. Vamos a compartir a continuación, cambiamos un poco de tema, hablábamos que hoy es el Día del Agente Penitenciario y hablamos también de que hoy se celebra también para todos los religiosos y fieles de la Virgen del Carmen el festejo de esta Santa Patrona que estuvo realizándose en Pichanal, estuvieron ahí también de muchas localidades, los padres también que han asistido y nosotros vamos a compartir un poquito de imágenes de lo que ocurría en el día de hoy con la celebración de esta Virgen, de la Santa Patrona, la Virgen del Carmen. El Espíritu Santo con su avaliente bolivarán, que renueva corazones al pasar. Mundo grisa y nubilada, hoy la puedes entregar, a todos nuestros hermanos, la misión comienza a estar. Bautizado y enviado, anunciando que Jesús resucitó, hoy llevamos su palabra, por un mundo diferente, que nadie se quede sin su bendición. Hoy llevamos su palabra, por un mundo diferente, que nadie se quede sin su bendición. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!